¿Qué pena das, S.O.S. una basura como persona?, durísimo cuestionamiento a Mariana Fabiani Mariana Fabiani es una de las conductoras más queridas de la televisión argentina y su programa por El 13 es uno de los más vistos en su horario, lo que confirma el cariño que le tiene el público. . Sin embargo, ni siquiera ella está libre de cuestionamientos, especialmente desde que la famosa grieta se instaló en nuestro país, y hay dos cuestiones que generaron durísimos cuestionamientos hacia la actriz, modelo y conductor estrella. . . . Primero, su apoyo a la despenalización del aborto, que generaron muchísimas críticas en su contra, especialmente luego que con Dujera, el fin de semana pasado, un sol para los chicos, el evento para recaudar fondos para UNICEF, y en segundo lugar, su apoyo al presidente Macri. . . Las frases que le dedicaron en su cuenta de Instagram son realmente feroces y, con mucha inteligencia, Mariana prefirió no responder a nadie. . 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 Un sol, un sol para los chicos yo en tu lugar no hubiera ido. Punto centrado Cari-Torres-2009, que pena das eso es una basura como persona. Siempre sí a la vida. Punto centrado Gabi-Pierre-Antoni, asco verte conducir un sol para los chicos. No puedes estar sedios y sé el diablo. Das verguenza. Punto centrado Kiki Gargaglione, ¿sabias que hay crisis? Hay cierto que vas a saber. Punto centrado Pauluren 75, arroba maculus el aborto ilegal o no es una muerte, pidan pañuelos verdes una buena educación sexual, etc. Metodis sobran para no quedar embarazada.Si te parece que los médicos se llenan de plata, te decimos las que no aceptamos el aborto, que con la legalización se llenan de plata en presas y. Punto con riesgos de vida para esa mujer también. Punto centrado Muxerica, lo peor, es que con tu programa, ayudas a este gobierno y no te importa lo mal que la está pasando la gente. Punto centrado Muxerica, lo peor, es que con tu vida. Seguí pintándote la cara. Punto centrado Muxerica, lo peor, es que con tu vida. Punto centrado Muxerica, lo peor, es que con tu vida. Punto centrado Lely Sánchez Calvo. S.O.S. La contradicción hecha comunicadora deberías elegir de qué lado estás y no seguir con tu falsa. Puntos centrados Andoval celés a favor de la ley. No del aborto. Q. Gente boba, nadie te va a esforzar Q. Abortes. Este es el mundo en el Q. Vivimos. Puntos. Puntos centrado Martita guión bajo es, no te vi aplaudiendo a tu colega Katy Fulop en su apologia contra los niños problema. Acierto, ustedes son perfectas.